Vamos a estar grabando este hermoso review Reincorporo El full injection Y tal Y bueno, como estamos viendo acá Muy buena gente, como les va? Bienvenido una vez más a un video de MagnoMotolog, bueno, en este videito Vamos a estar grabando esta belleza De moto, la CBX250 Twister, dentro del intro Y empezamos nomás con este hermoso Review Vamos a comentarles un poquito De lo que es su ficha técnica Bueno, tenemos Un motor monocilíndrico de 4 tiempos 4 válvulas 249 cm cúmicos Como estamos viendo aquí en su tapa Es una moto que tiene una potencia De 23,7 caballos de fuerza A 8000 revoluciones por minuto El cual nos ofrece Un torque de 24 Nm A 10.000 revoluciones por minuto Bueno Es una moto que es enfriada Por aire Con radiador de aceite El cual La cantidad de aceite Que lleva Lleva un litro de 800 Cuando Hay que llenarlo, obviamente Que le hacemos el cambio de aceite Lleva un litro de 800 Bueno Es alimentada por un carburador Como estamos viendo Un carburador de 32 milímetros Bueno Luego tenemos Lo que es el arranque El arranque Es un arranque eléctrico Y su encendido Es a través De CDI La transmisión Tenemos una caja de sexta De 6 velocidades Su embraje Su embraje Es un embraje Multidisco En baño de aceite Accionado Por un cable Su tanque Su tanque Es de 16.5 litros Y tiene 2,5 litros De reserva El cual Nos ofrece 380 Entre 350 A 300 kilómetros De autonomía Y tiene un consumo De 26 kilómetros Y medio Por litro Esta cariada Twister Es fabricada Su chasis En tipo Cuna Semidoble Con tubular De acero En cuanto A sus neumáticos Tenemos La marca Pirelli De fábrica La cual Nos trae La medida Delantera 180 17 Y en cuanto A un neumático Trasero Tenemos que Su medida Es de 130 70 17 Bueno En cuanto A su suspensión Tenemos una suspensión Con horquilla Telescópica Y atrás Suspensión Trasera Tenemos Que es Por monoshock Esta que estamos Viendo acá Es un brazo Basculante De un solo Amortiguador O más conocido Como el monoshock Bueno Vamos a hablar Un poco De su sistema De frenado Tanto delantero Como trasero Su sistema De frenado Delantero Es a disco De un disco De 276 milímetros Accionado Por una pinza De doble pistón Y su freno Trasero Es por Tambor La altura Del asiento Es de 782 milímetros Y Tiene un peso Aproximadamente De entre 149 A 152 Kilos Con todos Los fluidos Tiene una velocidad Máxima Declarada De 135 Km por hora Que bueno De tablero Nos va a marcar Aproximadamente Unos 140 150 Km De tablero Su precio Bien Este modelo Es la modelo 2013 Y Están valiendo Entre 430 A 490 Mil pesos En lo que se encuentra Hoy día En el mercado Argentino Pero La versión Nueva De la CB Twister Está valiendo Entre 790 760 Dependiendo Obviamente De la concesionaria Donde la vayas A comprar Bueno Esta moto Cuenta con Cebador El dueño Le ha puesto Cargador USB Para poder Cargar el teléfono Porta GPS Y Porta Teléfono De este otro lado Del tablero Tenemos Lo que es El odómetro Las cuentas vueltas El indicador De la pata Puesta Y El neutro Esa luz roja Esa luz roja Que estamos viendo Nos indica Que tenemos Accionada La pata En el suelo Y bueno Como Ventaja De esta Twister La Twister Vieja Digamos La famosa clásica Twister Vieja Que ya conocemos Podemos mencionar Que tiene Una muy buena Respuesta Del motor Una muy buena Autonomía Tiene muy buena Potencia Para Ir tranquilamente A 120 Km por hora Si queremos ir Tranquilo En la ruta Tiene muy buenas Cubiertas Que eso también Es muy importante Pero Un punto Que no lo tiene Que obviamente Vamos a Criticarlo un poquito En cuanto a sus Desventajas Que tenemos En sus desventajas Que no posee Freno disco Trasero En esta versión Obviamente La nueva ya lo trae Como también La incorporación De lo que es La fuel injection En esta traga carburador Así que desventaja Podemos decir Que en esta Twister Nunca se pensó Lo que era El freno disco Trasero La cadena La cadena Es muy ruidosa En ruta O donde sea Es muy ruidosa Por más que compres Con Norrin O lo que sea Es muy ruidosa La cadena Bueno Bueno también Hay muchos usuarios De las Twister Que le han encontrado Un buen desperfecto A esta moto Le han encontrado A esta moto Un desperfecto Que el cual es Que esto Al ser de aluminio El horquillón trasero Digamos que Sostiene Que ajusta la cadena Al ser de aluminio Se dobla Con facilidad Por ahí Y no lo podes Ajustar mucho A lo que es Los estira cadenas Las rosquitas Acá se rompen mucho Y por eso Por ende Se te suelta El cubre cadenas Bueno De ahí en más Es una moto Muy confiable Muy noble Los espejos En cuanto a los espejos Podríamos decir Que son Bien para Su posición de manejo Vamos a una posición No muy Erguida Sino más bien sentados Pero Podrían ser Un poquito más grandes Los espejos Eso le vamos a destacar Como un punto Menos Negativo Como una desventaja Pero gente Así que como desventaja Tenemos Que la cadena Es muy ruidosa No presenta doble disco En ambas ruedas Y esto que es de aluminio Se rompe con facilidad Y como ventaja Que bueno Tiene muy buena respuesta Del motor Y todo Y bueno Ahora a continuación Vamos a hacer Una pequeña Prodita de manejo No presenta doble No presenta doble ¡Suscríbete al canal!